Todo lo que dibuje de cómo entrenar a tu dragón aparecerá en GTA V Desde dragones bebés, furia luminosa, hasta enfrentarnos al gran salvaje bestia dragón alfa Conseguiremos armas increíbles, coches super random y misiones super guays ¿Quieres saber cómo lo hice? Quédate a descubrirlo, ¡vamos allá! Ya estamos en GTA y todo lo que dibujemos será real Así que espero poder dibujar un paracaídas No, es broma, tengo el mío de serie, en fin, vamos a aterrizar Creo que voy bien, creo que voy bien, no, no voy bien, ¡no! ¡Ahí va! La verdad es que me he hecho bastante daño, voy a dibujar un médico Abrimos el paint y vamos a dibujar a un señor médico Los ojitos por aquí para que se note bien Y la bata de médico por aquí Y por supuesto aquí un acro Lo hacemos un poquito feliz y creo que ya está, lo guardamos Fijaos, ha aparecido aquí, y no uno sino dos Uno calvo y... ¡Ah, no, no! Los dos son calvos ¡Sois pelones! Vale, solo me hace falta uno Bien, el segundo, ¡cúrame, por favor! Genial, ya me siento mucho más sano El tema es que ahora viene la policía y no me gustaría que me pillara Así que... ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Me acabo de curar! Ya viene la policía, ¡viene por mí! Vale, necesito un coche increíble, voy a dibujar Ya lo sé, vais a flipar Quiero dibujar el Batmóvil Así que comenzamos a dibujarlo Así Justo así Le hacemos las alas del Batmóvil Luego también la parte detrás que tira super fuego a propulsión Que siempre es de color o azul O rojo Las ventanillas que van aquí Y las mega ruedas Y ahora lo guardamos Tiene que haber aparecido ¿Dónde está? ¡Lo tenemos! ¡Uh! ¡Qué locura! Vale, vale ¡Uy, vámonos, vámonos, vámonos! Eh, creo que puedo usar el turbo ¡Sí, sí puedo! ¡Uh! ¡Uh! Ahora sí que vamos a escapar de la policía Pero bien escapado ¡Uy! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, gente! ¡Ey, dejadme pasar! ¡Ay! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Abstáculo que vea! ¡Abstáculo que salto! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! Bien, creo que ya está Ahora simplemente queda escapar Vamos a cambiar de carril, por favor Que no quiero hacer daño a nadie Bueno, eh, menos a esas personas que acabo de hacer daño Y a ese coche ¡Ahí va! Me sigue buscando la policía Hay que tener mucho cuidado Le damos turbo Eh, perdón, perdón, de verdad ¡Ah! ¡Ahí va! Ahí va, esto no me lo esperaba ¡Ay! Bueno, creo que aquí seguro que no me van a encontrar Ahora vamos a intentar dibujar algo más random Porque sí, hemos dibujado un médico Un badmobile, eso es fácil Pero algo muy, muy random ¡Vamos allá! A ver, a ver, a ver Nosotros en Memma, que es donde vivo Donde viven los Ones y tal Eh, nos alimentamos básicamente de cabras Vale, pues quiero hacer una cabra O una vaca coche Es decir, que yo controle un coche Pero de una vaca No sé si se me entiende Básicamente, en vez de cómo entrenar a tu dragón Pues cómo entrenar a tu vaca Porque sí, quiero que sea una vaca Así que vamos a hacer aquí una señorita vaca Perfecto Que esté aquí con los ojitos Aquí la boca Y que tenga una silla de montar O sea, vamos a hacer literalmente Cómo entrenar a tu vaca En vez de cómo entrenar a tu dragón Así que lo tenemos Eh, voy a hacerle como ruedas En plan, como que está corriendo Así, perfecto Y yo creo que está increíble ¡Vamos allá! Creo que lo hemos conseguido Mira esto, ahí va ¡Mira, mira la vaca! ¡Mira la vaca! Pero, pero, madre mía Eh, esto es muy random A ver Fíjate, fíjate Podemos controlar la vaca Vale, vamos a intentar tirarnos de aquí Vale, vamos Ahí va Ahí va Lo siento, señora vaca ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! ¡Ah! Ahí va Perdón, perdón, perdón Me da igual todo Yo me voy con mi señorita vaca ¡Uh, cuidado, cuidado! Creo que me he chocado con algo raro A ver, en verdad es que ahí es más raro que controlar una vaca Yo creo que bastantes cosas, ¿eh? Vamos a ir hablando a la ciudad Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, por favor, dejad conducirme la vaca ¡Ahí va! ¡Uh, que nos chocamos! Vale Vamos a bajarnos Suficiente vaca por hoy Quiero ahora dibujar a un dragón Vamos a dibujar a un Furia Nocturna Esto va a ser bastante sencillo de dibujar Porque es que estoy muy acostumbrado a dibujar a los Furia Nocturna Así que, uy, ¿te imaginas si ahora no me sale ninguno? Espero que sí, ¿no? O sea, a ver, como tal, es bastante fácil dibujar a chimuelo Al menos, a mí me sale más o menos bien dibujar a chimuelo Todo se puede hablar, pero yo creo que sí, que más o menos me sale bien Así, ¿vale? Y ahora es de color negro ¿De acuerdo? Y los ojos son de color verdecito Es decir, así y así A ver, a ver, a ver Confiad, confiad en mí, confiad en mí Sé que mucha gente no está confiando ahora mismo, pero confiad Ahora, el destellito aquí, los ojos Perfecto Oye, yo creo que está increíble Yo creo que ha quedado increíble Vamos a guardarlo A ver Ya está guardado Tendría que aparecer ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vente aquí, vente aquí! ¡Hola! Tenemos nuestro propio furia nocturna Es que es precioso Es muy, muy bonito ¡Oh! A ver, señora ¡Vuba! ¡Hola! Toma, a ti ¡Adi, va! Que me cargo algo ¡Fuego! ¡Toma todo esto! ¡Pobrecito! ¡Adi, va, ahí va, ahí va! Eh, eh ¿Y eso que he levantado? He levantado Que puedo coger un autobús ¿Qué es esto? Que puedo coger un autobús ¡Eh, el autobús está ardiendo! ¡Rápido! Hay que soltarlo ¿Dónde va el autobús? ¡Eh! ¡No! Va a caer en el hospital Hay que salvarlo Hay que salvarlo Vamos, 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 vamos Bueno, ya ha caído Ya... Nada Bueno, lo retiro de aquí Lo retiro de aquí A ver, vamos a intentar una cosa Que es ir por la autopista A ver cuántos coches levantamos Mira, uno Ahí va Ahí va Ahí se ha quedado un poco Un poco Un poco piruleta Ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale Demasiada carga para los dragones Hay que moverse de aquí Voy a ir a una zona de bandas A ver qué ocurre A ver, por aquí No creo que pase nada, ¿no? Eh, estoy recibiendo un aviso De que hay enemigos por aquí Vamos a probar nuestro nuevo dragón con ellos Lo de las bandas puede esperar Vale Fijaos, aquí está Son estos Toma, 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 toma Toma, toma No, no podréis conmigo Ahora vais a ver ¿Cuántos quedan? Solo queda uno Solo queda este Vamos Pumba Y ahora Wings Slap Pum ¿Lo hemos conseguido? Creo que sí, ¿no? ¡Sí! Lo hemos conseguido Buah Me encanta esto Nos tiramos del dragón Y... Ah, ahí va Él no nos ha servido de nada El paracaídas Y ese señor Ahí ha caído un señor Señor, ¿estás bien? No, no está muy bien que digamos La verdad Eh, sí, está vivo Menos mal Es que tienes que tener cuidado, chimuelo Venga, chimuelo Vuelve a Memma Quiero hacer otras cosas Hemos creado un chimuelo grande Ahora quiero crear un chimuelo pequeñito A ver si está A ver, va a parecer tontería Pero si yo pillo este dibujo Y con la herramienta de hacerlo pequeño Lo hago pequeño Pero en plan muy pequeño Eh, como así más o menos Yo creo que funcionará, ¿no? O sea, es lo suyo Vamos a darle a guardar A ver qué ocurre Ya está guardado Y de momento no veo nada No, no No veo nada Pues no ha funcionado Bueno, pues Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un mini dragón? ¿Es un mini dragón? Vale, espera un momentito ¡Ah! Otra vez Maldita sea Sí, es un mini dragón Se está peleando Está destruyendo todo ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo Ahí va No me atropeyes, hombre Aquí yo quiero ayudar Míralo Míralo Es un mini chimuelo Ahí va Eh, que viene por mí Míralo Es un mini chimuelo Ahí va Tened cuidado Ahí va Tened cuidado conmigo Me está reventando Ahí va Vale No, necesitamos rápido dibujar algo Necesitamos rápido dibujar algo Para enfrentarnos a él Ay, yo quería que fuera mi amigo No mi enemigo Ay, que me quemo Ay, miradlo, miradlo Ay, Dios Ay, Dios Que viene y me está persiguiendo Hoy va a socorro Vale Rápido Tenemos que dibujar algo Vale, rápido Pausamos el fuego Eh, quitamos esto Y vamos a dibujar Como me gustaría La verdad Un martillo de Thor Así con esto por aquí La parte de arriba aquí Y también que tenga muchos rayos Fium 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 Y vamos a escribir aquí Thor Para que se sepa que es el martillo Thor Y no el martillo de Manolo el mecánico Perfecto Vamos a guardarlo Oh Aquí está Tengo mi martillo Ven aquí Upa Uy, ¿dónde lo he mandado? Míralo, aquí está Aquí lo tengo Fijaos Aquí está Ay, pobrecito Ay, me da mucha pena Miradlo aquí Chiquitito Chiquitito Lo siento mucho Bueno, a ver, ataca Vamos Ahí está Pues que no haya atacado Oye, ¿qué está pasando? Que se están destruyendo más cosas Algo está ocurriendo aquí, eh Pero Y este de aquí, hombre Que estáis aquí formando algo increíble Vale, hay que despejar esto, gente Lo siento mucho Hay que despejar esto Vamos 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 Hay que despejarlo Vamos Ahí está Bien Me gusta Bien, creo que ya está todo despejado Sí Lo hemos hecho increíble Todo bien despejadito No ha pasado nada Me voy Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Hola! Otros minis dragones Ven aquí Ven aquí Ay, voy, voy, voy Eh, espera, espera, espera Que me revientan Que me revientan ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, no los veo Ahí está No, no, no lo veo No lo veo Vale, ahí Lo veo, lo veo, lo veo Vamos, toma Vale, uno menos Hola, hola, hola Vale, menos mal que tengo muchos poderes Tengo esto, el God Blast Y ven aquí ¡Pum! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más dragones? Mini dragones Venid aquí ¿Dónde estáis? Malvados mini dragones No los veo, eh No los veo, no los veo No los veo Tendría que verlos, eh Míralo, aquí hay otro Y... ¡Pumba! Bien, bien, bien Ahora nos vamos Vale, porque aquí Fijaos Aquí hay más enemigos Vamos a llamar A Heindal Y... Rayo de Dios Vamos, vamos Ahí está ¡Bum! ¡Eh! ¡Qué menina por mí! Vale, uno fuera Tú también fuera Ahí está ¿Nos queda alguno más? ¡Eh! ¡Adiós, señor! Bien, 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 bien ¡Pumba! También puedo agarrarlos Con el poder de Thor Y mandarlos a su casa Señor, que no dispare Por favor ¡Me estoy enfagando! ¡Y... ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Y pumba! Míralo Ahí está Ahí está El bobo Toma Creo que este es el último Así que... Ahí está Golpe, maestro ¡Dejadme en paz! ¡Perfecto! Ahora nos vamos ¡Fuuu! Bien, bien, bien Ahora que estamos subidos En el dirigible Quiero hacer otro tipo de cosas Voy a intentar dibujar A... ¡Trrrrum! El salvaje bestia El mayor dragón De todos los tiempos Vamos a intentarlo Oye, ¿qué pierdo? La verdad es que va a ser Un poquito difícil Porque... Es que el salvaje bestia Es raro Es bastante rarito, ¿eh? Y también tiene Obviamente Aparte de la cara Los cuernos gigantes Que son Sus colmillos Luego la cara es así Y tiene aquí Bastantes protuberencias Por aquí así Luego la cara es así Más protuberencias por aquí Y por aquí ya termina El tema de Las patas Yo creo que la cabeza Me ha salido increíble Falta el otro colmillo Que está aquí Pero creo que me ha salido increíble Yo creo que se nota perfectamente Aquí está el ojito por cierto Por si no lo ubicáis ¿De acuerdo? Creo que me ha quedado muy bien Vamos a guardarlo Y a ver qué ocurre De momento no veo nada Eso sí Voy a intentar bajar de aquí Perfecto Porque puede que estar Oh, ahí hay algo Vale, ahí está ocurriendo algo Vamos a encararnos de esto Antes de nada Creo que esto va a ser Bastante fácil Así que ya está Y este señor por aquí Pumba Pumba Y pumba De momento no veo nada De momento no veo nada por aquí Eso sí Voy a llamar al martillo Por si acaso Ahí está Y a ver No veo nada Creo que esto no funciona ¿Qué es? Ay, buah ¿Qué es esto? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué es esto? ¡Hala! Ahí os... Me acaba de reventar Ahí tenéis al salvaje bestia Ahí va Dios Que viene por mí Pues yo no me esperaba esto Míralo, míralo, míralo Vamos Muere Ahí va Ahí está Ahí le he dado Que viene por mí el salvaje bestia Ahí va Madre Ahí va Vale, vale, vale Vamos a enfrentarnos a él Que me está lanzando rayos de hielo Y truenos Ahí va Esto Nunca creía que me lo iba a imaginar Vamos 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 Ahí está Le estamos dando duro Le estamos dando muy duro Vale, vale Bien, bien, bien No, no, no Está creando tormentas El salvaje bestia está creando tormentas Ahí va Vale Necesito llamar al Stormbreaker Vamos, 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 vamos Ahí los tenemos Pum Stormbreaker Vamos allá Pum 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 Ah ¿Ya lo hemos conseguido? Sí, creo que ya está Gua, menos mal Gua Vaya pelea épica Espérate que viene aquí Oye, dejadme en paz Hombre, ya Gracias Menos mal Oh Vaya pelea épica Ha sido increíble Una cosa súper guay Bien Quiero dibujar por último A uno de los dragones Más bonitos Que hay Antes de nada Me voy a encargar de ese Ahí está A ver si le puedo dar Bien, le di Quiero encargarme Ya De uno de los dragones Más bonitos del mundo El Furia Luminosa Este creo que va a ser Bastante fácil Simplemente Tenemos que dibujarlo Así Perfecto Con los ojos Que son azulitos Es decir Así Y así Y Unas pequitas Rositas Por aquí así Vale Perfecto Yo creo que Con esto Más que perfecto No hombre Vamos a dibujarlo Un poquito más Vale Así Y así No Espérate Lo íbamos a hacer De forma muy profesional ¿Qué os parece Esta forma tan profesional Que he tenido para hacerlo? Oye Me ha quedado muy bien Las cosas como son Me ha quedado increíble Vamos a guardarlo A ver Eh sí Aquí está Qué bonita Mirad qué bonita Bien Tenemos por fin Mira la furia luminosa Eh ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se están disparando? Eh No, no No toquéis a furia luminosa ¿Dónde están los policías? Ah no, no Que se los está cargando Que se los está cargando Que el furia luminosa Se los está cargando Pero, pero, pero Madre mía Mira, mira, mira Mira cómo corre Mira cómo corre por ellos Vamos furia luminosa Tú puedes Sálvanos Mira, mira, mira Mira cómo va Que se los carga Que se los carga ya sola Bueno Le voy a ayudar un poquito Obviamente Pumba 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 Ahí está Y tú también Por Bobby Ahí está Pero fijaos, fijaos, fijaos Qué fuerte Cómo se los está cargando Furia luminosa La mejor dragona Míralo, míralo, míralo Pumba Escúchame, furia luminosa Vente conmigo La pillo Y nos vamos Vámonos de aquí Eh Espera, espera, espera Espera Furia, vente Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Hay que escapar Hay que escapar, pequeña Hay que escapar Vámonos Hasta el infinito Y más allá Vente conmigo Pumba Vente conmigo ¡Gracias!